Bueno Natalia, aquí estamos en el Zoom de la Escuela 419, donde estás dando clases, donde estás dando clases con la Escuela de Danzas. Nota que el año pasado no pudimos hacer, pero bueno, este año nos apuramos a hacerlo, vamos a ver qué ocurre. Contanos un poco cómo fue el comienzo, cuáles son las expectativas, cómo están trabajando con Gabriel, de qué manera, de qué forma se han adaptado a esta nueva realidad. Bueno, ¿qué tal Marcelo? Buenas tardes, buenas noches a todos los que vean esta nota. Bueno, como vos decís, por suerte este año podemos hacer la nota. La semana pasada, antes de comenzar, estábamos hablando con Gabriel, que el año pasado proyectamos el año y no lo pudimos arrancar. Estuvimos trabajando de otra manera, nos dedicamos más a la cuestión mediática y a acompañar a la gente de su casa con distintos proyectos, que bueno, siempre estuvo el cable, estuvieron ustedes intermediando ahí para que podamos llegar a todo el pueblo y a la región, cosa que vamos a estar agradecidos siempre. Bueno, eso fue con respecto al año pasado. Con respecto a este año, como todos sabemos, las clases son mediante protocolos, con cuidados. Tenemos la suerte que la Escuela de Comercio, la 419, nos presta este espacio, que como verás, es muy amplio. Está ventilado, que son las nuevas indicaciones sanitarias que nos dan, y las cumplimos, y estamos viniendo a trabajar bastante parecido a otros años, pero ya te digo, tomando en cuenta la cuestión sanitaria. La Escuela de Danza, una vez más, se divide por grupos, estamos con Gabriel los dos juntos, y dando un espacio del día a día, porque, como todos sabemos, grandes proyectos no se pueden plantear, porque no sabemos si se pueden llevar a cabo, pero sí tenemos la convicción de que hay que brindar espacios a la gente donde expresarse, donde compartir, donde sentirse bien. Y creo que este, el espacio nuestro que brindamos, que es bailar, que es encontrarse, reúne esas condiciones. Le pusimos el foco este año a eso, también a escuchar a los alumnos que venían, que tenían esta necesidad de encontrarse, a bailar. Que parece algo tan simple, pero cuando no lo podés hacer, realmente hace falta y es necesario. Bueno, y la comuna también brinda este espacio. Nosotros hace muchos años ya que trabajamos para el área de la comuna, perdón, para el área de cultura de la comuna local, también agradecemos que todos los años apueste una vez más a nuestro trabajo y a nuestra mirada sobre la danza, que es bastante particular. Bueno, sabemos que esto es un espacio provisorio, que la comuna está trabajando en un lugar específico donde puedan desarrollar ustedes las actividades, que seguramente esperemos que pueda ser este año, que se concrete, ¿no? y ya van a tener su propio espacio, ya no van a tener que depender más de nadie y definitivamente, bueno, la escuela de danza va a tener dentro de lo que es el espacio de la comuna su lugar para poder desarrollar las actividades. ¿Cómo estás trabajando en este día a día con los grupos? Bueno, primero me encanta que remarques el lugar, porque justamente esta mañana hablábamos con mi mamá de que esta escuela de danzas ha formado parte de la mitad de las instituciones de Chañar. Creo que no sabemos si somos o muy porfiadas o amamos mucho lo que hacemos y no damos el brazo a torcer y nos acomodamos, tenemos la escuelita itinerante. Tener un espacio propio o un espacio de uso es muy importante para sentar, digamos, las bases de un montón de cosas que en el ir y venir no se pueden hacer. Eso por un lado. Bueno, este año el formato es el siguiente, nosotros estamos dando clases, como siempre, en grupos por edades, niños a partir de los 6 años hasta adultos, no voy a decir la edad de las mayores, pero superan los 80, no voy a decir quiénes son. Y bueno, por ahora está planteado en 3 días, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 hasta las 11 de la noche hay distintas clases. Siempre trabajamos por edades, pero también por niveles. Y bueno, ya aprovecho esta oportunidad para invitar a todo el que quiera venir. No es necesario saber, justamente nosotros lo que apuntamos en esta escuela de danza es a la enseñanza, a la enseñanza social. A que vengas, pases un rato, aprendas un montón y después puedas utilizar lo que aprendes en estas clases con un fin social. Llámese peña, reunión, encuentro, que es superimportante. Por eso está todo el mundo invitado, solo tienen que acercarse, a partir de las 18 horas estamos con Gabriel en la Escuela de Comercio este año, se comunican con algunos de nosotros y encontramos un horario para cada nivel. Porque a veces por ahí parecería que si no sabés no podés venir y es todo lo contrario. Si no sabés y tenés ganas, venite que te estamos esperando. Bueno, y Gabriel, ¿estás junto con vos todas las clases o se dividen las clases? No, estamos juntos, las dábamos juntos lunes y miércoles y a su vez él tiene algunos horarios que todavía estamos ahí reacomodando para las clases de Malambo. Pero si no, trabajamos juntos. Todos saben que la dinámica de las danzas folclóricas, hay un rol masculino y un rol femenino y bueno, ahí ensamblamos los dos juntos esta pareja pedagógica. Y la fundadora de la escuela no se puede quedar en su casa, ¿no? Jamás, ¿la viste por ahí? Sí, 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 siempre está cerca, ayudando, tomando clases. Y bueno, justo esta mañana estuvimos en un recordatorio en recordar tantos años y tantas cosas que hicimos por el gusto nuestro, por brindarnos al pueblo. Y bueno, ella fue la que asentó las bases de todos estos cuarenta y pico años de escuela de danza. Bueno, y nos quedó pendiente de una última muestra que hicimos en el museo de vestido, de trajes, de esa hermosa colección que tiene la escuela de danza que tienen ustedes, hacerlo de carnaval. Pero bueno, la pandemia nos condenó a esto, pero en algún momento se dará y ya le propondremos a Mirta esa tarea para poder volver a mostrar tantas cosas lindas como fue esa vez la muestra del museo, que está asociada a todo este trabajo que tiene que ver con la escuela de danza, con lo que se trabaja todo el año. Por supuesto, por supuesto. Nuestro trabajo, nuestro hacer culturales fue tan amplio durante todos estos años que hasta nos animamos a ponernos las plumas. Y estamos muy orgullosas de que haya sido de esa manera. Y siempre es muy bien recordado y valorado, así lo sentimos nuestro trabajo. Y bueno, más que agradecidas, no podemos estar. Bueno, esperemos que se puedan seguir desarrollando las actividades, que puedan seguir trabajando, que puedan proyectar, aunque sea algo chiquito, lo que sea, que permita cerrar el año con esta normalidad en la cual estamos habituados y que podamos verlo al aire libre, en los espacios abiertos, mostrando otra vez toda la calidad, el color, la calidez que le han dado siempre a la escuela. Seguramente así será. Por lo menos vamos a confiar en eso y tener esperanzas de que se logre. ya le vamos a encontrar la vuelta. Así que bueno, nada más, volverlos a invitar a todo el mundo, adultos, niños, adolescentes, jóvenes, no te quedes con las ganas de bailar y venite, que te estamos esperando. Ya están llegando las alumnas. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias a vos una vez más por el espacio. Y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.